Oye compadre, aquí seguimos esta bonita noche de sus amigos Los hermanos Rodríguez con esta bonita cumbia Que dice más o menos así, suénale compadre Ayer me encontré una chica Que me pedía de favor Que la llevara deprisa Para que la viera el doctor Ayer me encontré una chica Que me pedía de favor Que la llevara deprisa Para que la viera el doctor Y yo como soy atento le dije Sí, sí, cómo no Jome de mi carro asiento Sí, sí, cómo no Esperó solo un momento le dije Sí, sí, cómo no Mientras el motor enciendo Sí, sí, cómo no Cuando íbamos caminando Bumbo a donde está el doctor Me pidió que le tomara El pulso del corazón Y le contesté al momento Y le contesté al momento Y le contesté al momento Sí, sí, cómo no Le puse el oído al pecho Y oí su respiración Le dije tengo el remedio Ahora que quiere el doctor Usted tiene mal de amores Usted tiene mal de amores Y la curo yo Ayer me encontré una chica Que me pedía de favor Que la llevara deprisa Para que la viera el doctor Ayer me encontré una chica Que me pedía de favor Que la llevara deprisa Para que la viera el doctor Y yo como soy atento le dije Sí, sí, cómo no Tomé de mi carro asiento Sí, sí, cómo no Pero en solo un momento le dije Sí, cómo no Mientras el motor enciendo Sí, cómo no Cuando íbamos caminando Bumbo a donde está el doctor Me pidió que le tomara El pulso del corazón Y le contesté al momento Y le contesté al momento Y sí, cómo no Le puse el oído al pecho Y oí su respiración Le dije tengo el remedio Para que quiere el doctor Usted tiene mal de amores Usted tiene mal de amores Y la curo yo Usted tiene mal de amores Y andamos hermano Rodríguez Mija, bailela bonito Y 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 ¡Gracias por ver!